¡Muy buenas chicos! Soy Holtz y nos encontramos en la taberna en la niebla, en la escalera velada. En el vídeo de hoy os vamos a mostrar cómo subir una de las reputaciones del contenido de Pandaria, concretamente la reputación del Príncipe Negro. Vamos a ver cómo subir dicha reputación y sus recompensas. ¡Vamos allá! Antes de explicar cómo subir con esta reputación, sí que tengo que indicar tanto para recordar a los jugadores que ya jugaron en Pandaria, como para aquellos que no tuvieron la oportunidad, que esta reputación era la que otorgaba la capa legendaria que la llevó ahora mismo puesta y que actualmente ya no puede conseguirse. Es una legendaria que ya no se puede conseguir. Aquí la capa legendaria. Con las misiones de la capa legendaria se podía subir algo de reputación, pero no mucho, así que no nos va a influir ese tema. ¿Cómo vamos a poder subir esta reputación? Básicamente matando NPCs, no tiene más, matando criaturas a lo largo de Pandaria. Yo os voy a enseñar dos zonas que yo creo que son bastante importantes para subir más o menos rápido esta reputación y darle más vida. Una de las dos zonas donde podemos venir a farmear reputación con el príncipe negro es sin duda la isla del trueno, que es donde yo aproveché para exaltar con dicha reputación. Justamente en la zona central donde yo me encuentro, vamos a encontrar un montón de guerreros animados que están en forma de estatuas que irán apareciendo, se irán reanimando y a un montón de mogus. Todos ellos darán una gran cantidad de reputación, por ejemplo estos guerreros animados otorgan 55 puntos de reputación. Ya veis que estoy pegando lanzazos y están muriendo, o sea no tiene absolutamente nada. La diferencia de nivel pues es bestial y podemos ganar mucha reputación en poco tiempo. Yo recomiendo esta zona básicamente porque vamos dando la vuelta en círculo a aquel atrio y vamos a ganar una gran cantidad de reputación y aparte pues según estemos dando la vuelta los guerreros animados se van a ir, van a ir saliendo, se van a ir activando y nos van a dar esos por 50 puntos de reputación cada uno. Aparte oye pues dropean bastantes paños y bastantes cositas, bastantes ítems que nos van a hacer ganar bastante ahorita, así que si queréis subir aquí la reputación vais a ganar algunas bolitas de oro bastante importantes. Segunda zona donde podemos subir la reputación del príncipe negro, bueno podemos venir a la espesura de Krasaran justamente donde yo me encuentro a la izquierda del desembarco del león y matar los distintos guardias tanto de la alianza, yo soy horda que tenemos por aquí, o de la horda que se encuentran en esta zona vale y aparte justamente en su campamento en el punto de dominio donde toda esta zona tendremos una gran cantidad de guardias de la horda vale, yo me vengo aquí porque como he dicho soy horda y para mostraros los NPC que suben reputación, aparte me están pegando cañonazos, son muy majos, muy bien, lo dicho vamos al lío, vamos a ver cómo activamos estos NPC es porque si venimos aquí esta zona no existirá, está la zona antigua de Krasaran, deberemos acudir al valle de la flor eterna, uy que me equivocado, justamente delante de nuestra ciudad es el santuario de las dos lunas para la horda o bien el santuario de las siete estrellas para la alianza, justamente delante en el camino y habrá un NPC que nos otorgue una misión para activar tanto el desembarco del león como punto de dominancia, haremos una cadena de misiones donde visitaremos Krasaran y automáticamente construirán los dos fuertes, el de la horda y el de la alianza y automáticamente pues saldrán todos estos NPC que ya veis, lo dicho yo pongo el caso de la horda porque estoy con un guarda grabando, pero para la alianza es exactamente lo mismo, simplemente cambiando el campamento justamente a la izquierda, todos estos NPC tienen muy poca vida, para nivel 100 son realmente sencillos de matar y qué ventaja tienen, pues que respawnean en una velocidad tremenda, cuando nos queremos dar cuenta, cuando hagamos esta zona subamos hacia el campamento, ya prácticamente habrán respawneado los de atrás, por lo cual es un continuo farmeo, uy mira, mira este, está bien enfadado, pero ya veis que no tiene ningún misterio, aparte podemos conseguir bastante oritos, bastantes ítems y nos va a venir bastante bien, aparte vamos a conseguir el ítem de la comisión del desembarco del león o bien el de la horda para conseguir recompensas que no tengamos de aquí, pues aparte matamos dos pájaros de un tiro, qué reputación vamos a ganar, pues de media 22 puntos de reputación por cada NPC muerto, mira de hecho aquí tenemos un rare, o sea no tengo sacado ni elemental, pero oye, lo matamos y mirad, o sea lo rápido que cae, que coño, ah vale, decía yo, aquí dole mal y ala, ya veis que el NPC muerto y lo he dicho, mira como salen, los NPC salen constantemente, mira, eso lo hemos matado antes y ya están saliendo de nuevo, o sea es impresionante el respawn que tiene y pues 22 puntitos continuamente no está nada mal, a mí no me gusta tanto esta zona no porque no dé reputación, porque a lo mejor incluso si sois rápidos se puede conseguir más reputación incluso que las zonas que os enseñé antes, pero no me gusta mucho la zona porque está farmeando aquí mucho tiempo y no me hace excesiva gracia la verdad, recompensas de esta reputación pues siento deciros que no tienes mayor recompensa que poder subir a saltado y que nos cuente el este esta reputación para el logro de todas las reputaciones de conseguir el máximo número de reputaciones posible, no tiene gran recompensa, la mayor recompensa que había en bandaria era conseguir la capa legendaria que todo el mundo llevamos buscando alrededor de toda la expansión, así que bueno el suministrador del pincepe negro únicamente nos vende pues aquellos ítems que fueron relevantes a lo largo de pandaria, el oro cristalizado, el terro cristalizado, bueno pues las las piedras que podíamos insertar, nos vende bueno pues aquí me vende de nuevo la capa por 8000 monedas de oro, los diamantes primigenios, esto ya no nos vale para nada básicamente porque a los nuevos jugadores no se lo va a vender, pero bueno es bueno recordarlo, lo dicho no tiene grandes recompensas, logro en sí de reputación porque era el logro de completar la cadena de misiones y de conseguir la capa legendaria por lo cual no tiene logro en sí esta reputación, como digo no tiene grandes recompensas, bueno no tiene recompensa mejor dicho, pero oye nos cuenta para el logro de reputaciones que es lo importante y bueno pues os quería mostrar cómo subir esta reputación, y bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y os haya ayudado para subir esta reputación, si es así recordad darle a me gusta, suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades y recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestro fansite oficial www.altertime.es, nos vemos en el siguiente vídeo, chao chao chicos chicos